hola y sean muy bienvenidos a cámara veracruzana amigos cómo están espero que todo bien que todo chido que todo fluya en estos momentos qué bueno que está acá porque hoy les voy a mostrar cómo reparar una impresora de la marca kiosera y para ser más específicos del modelo 4501 y y el detalle que vamos a reparar en estas impresoras es que al momento de mandar usted las impresiones ya sea con su usb insertada en el puerto o desde sus computadoras muestra un mensaje de atasco de papel aunque la impresora no tenga ningún atasco de papel y esto es debido a que las gomas que se encargan de jalar el papel de las bandejas sufre un desgaste que es totalmente normal es un desgaste por uso se ponen las gomas prácticamente lisas y cuando empiezan a girar para tomar las hojas de las bandejas pues ahora sí que las hojas solamente se deslizan pero no terminan de pasar por el proceso que deben de ocurrir al momento de mandar las impresiones estos modelos cuentan con bandeja 1 y con bandeja 2 entonces lo que les voy a mostrar es cómo cambiar esas gomas para que al momento de que ustedes manden imprimir ese error ya se resuelva definitivamente y es un error muy común porque como son impresoras ahora sí que prácticamente industriales o son para empresas grandes de un buen tamaño de impresiones por día sufre un desgaste relativamente rápido estas gomas y hay que estarlas cambiando consecutivamente claro la impresora te va a alertar cuando las hojas se queden atoradas ustedes van a ir a checar las bandejas prácticamente ni siquiera ha jalado la hoja y esto es un indicio de que esas gomas hay que checarlas y si es posible cambiarlas y en este vídeo lo que les voy a mostrar es cómo encontrar esas gomas desmontar la pieza donde se encuentran cambiarlas y checar el funcionamiento así que pues sin más preámbulo vamos a darle y bueno aquí ya tenemos el equipo equipo encendido como les dije es una closera 4501 y el modelo vamos a mandar una prueba para que chequen el error que produce ahí ya nos está botando una alerta y la alerta es la siguiente bandeja interna unidad principal llena de papel y abajo como pueden ver dice se produjo un error con un trabajo de impresión ese es uno de los errores que puede arrojar otro error que puede arrojar es el de atasco de papel entonces vamos a proceder a abrirla para mostrarles dónde se encuentra el detalle y corregirlo lo primero que vamos a hacer es apagar el hecho 2 y serie 1 y y ¡Gracias! 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 Y la goma 2 Que son estas Las ustedes van a reconocer Porque el plástico es blanco Una tercera goma El plástico es de color negro Entonces vamos a cambiarla Vamos a abrirla Ya tenemos por acá la goma 1 Como les digo es blanca Y lo único que hay que hacer acá Es colocarla de la siguiente manera Si ustedes pueden observar Este plástico Tiene un pequeño O unos pequeños dientes Que son los que Embonan en esta parte Lo sujetamos A manera de que Se introduzcan Y una vez llegando ahí Levantamos el broche Para que haga igual Un clic Y ya no se mueva Entonces Ahí hemos colocado una Ahora voy a colocar la siguiente Ya de este lado Tengo la segunda goma Vamos a hacer exactamente Lo mismo Tiene los dientes por acá Y lo colocamos Y lo colocamos de esta manera Ahí levantamos el seguro Y listo Checamos que no se safen Que queden correctamente instaladas Y ahora vamos a proceder A quitar la tercera goma Para quitar esta tercera goma Lo primero que hay que hacer Es quitar esta parte de plástico La sujetamos de estos extremos Presionamos y jalamos Levantamos esta parte Y de igual forma Tiene un pequeño Un pequeño brochecito Lo sujetamos Y lo jalamos de esta manera Y así de fácil Es como sale Esto Y así de fácil Y así de fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en este momento He terminado de De colocar las tapas Se cierra Se cierra Vamos a cerrar las bandejas Bandeja 1 Bandeja 1 Bandeja 2 Vamos a conectarle La corriente eléctrica De esta manera Encendemos Y vamos a cerrar Y bueno una vez que ya haya encendido Nuestro equipo Ahora si mandamos una Una prueba Y como pueden ver Y como pueden ver Ya está haciendo las impresiones De una manera correcta Cabe recalcar que en algunas ocasiones El error que les mostré al principio El error que les mostré al principio También pudiera deberse a En esa parte Tiene un pequeño Un pequeño sensor Que al momento de pasar la hoja Lo levanta En algunas ocasiones Ese sensor se queda trabado Entonces hay que Hay que moverlo En este caso No fue así El sensor estaba Completamente normal Y el mensaje que nos votaba Al inicio Pues ya Ya ustedes lo vieron Y bueno hasta acá el video Del día de hoy amigos Espero que la información Presentada en él Te sea de utilidad No olvides compartirlo Con tus amigos Para que también tengan Esta información Si todavía no estás Suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas Darle clic Al botón de suscribirte Y activa la campanita Para que YouTube Te mande una notificación Cuando yo suba Un nuevo video Cuídense mucho Y nos estamos viendo En el próximo video